El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Eliezer Salazar, anunció que realizará un debate de control político en el Congreso de la República a las directivas de las empresas Aire y Afinia, responsables de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. La razón del cuestionamiento tiene que ver con los recientes cortes de energía y protestas en algunas ciudades de la costa. Al debate también fueron convocados el Ministerio de Minas y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El evento, que se cumpliría en los próximos días, busca que los operadores, en particular Afinia, expliquen el porqué de tantas quejas de los usuarios por cortes de energía de manera abrupta, en qué avanza el plan de mejoramiento y el aumento en el valor de kilovatio, entre otros temas. Otro de los proponentes de esta iniciativa es el senador David Barguil del Partido Conservador.